Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII, el pari por el rey maldito en 3DS. Y lo dejamos justamente por aquí en el último capítulo. Conseguimos la arpa nobunar y que Ismari elevara al barco ese que estaba en el desierto 100 metros para dejarlo en la superficie del agua con todo su todo. Y antes de continuar la aventura vamos a hacer un par o incluso tres capítulos extra, ¿vale? Para rompernos bastante, pero bastante. Y si hacemos eso, nuestra aventura será muchísimo más fácil a partir de ahora porque a partir de ahora va a ser un pelín más complicado, tanto combates, como zonas, como unas morras, etc. Pues listo, en el capítulo de hoy vamos a aprender cómo subir de nivel hasta nivel más o menos 30, 35 si sois muy flipados, ¿vale? Y antes de continuar vamos a necesitar, ¿de acuerdo? Lanzas con Sword y hachas con Jangoose, ¿vale? Y además algunas habilidades, la habilidad esencial con cada uno de ellos. La habilidad esencial es con Sword vamos a poner Asalto Relámpago que tengo. Como veis tengo destreza subida del 77 con lanzas y quiero deciros que Asalto Relámpago se consigue con 59 puntos, pero su versión más, su peor versión, es decir, la versión primeriza, se consigue con 12 puntos, que es Asalto del Trueno, si mal no recuerdo. Asalto Relámpago tiene un 50% de probabilidades de asestar un golpe crítico, ¿vale? Que hace que las defensas de los Medulimos Metálicos, que son los enemigos que pretendemos matar, ¿vale? Se vean reducidas a cero con un golpe crítico. Si no es así, tienen creo que 8 de vida y tenemos que bajarlo de uno en uno, cosa que es horrible, ¿vale? Muy bien. Y bueno, con Yankus es simplemente lo mismo, es la misma habilidad. La habilidad, como veis, se llama Hachas Asesina. Hachas Asesina es una habilidad que no es tan buena como el Asalto Relámpago, ¿vale? Tiene un 25% de probabilidades de asestar un golpe crítico y su versión mejorada es con 66 puntos a Hachas, ¿vale? Cosa que no voy a hacer porque en esta playthrough, en esta run que me estoy echando de este juego, estamos jugando lagarrotes, ¿vale? Para hacerlo un poco diferente de la primera. Y eso, Hachas Asesina tiene un 25% de probabilidades de asestar un golpe crítico, cosa que es bastante baja. Pero, aún así, ya tenemos un 50 con uno y un 25 con otro por turno, que no está nada, nada, nada malo. Eso sí. Muy bien, y otra cosa secundaria, ¿vale? Que ya podéis hacerla o no. Es ir aquí, por ejemplo, a Pote de Alquimia y vamos a crear un objeto que está muy bien y os voy a decir otro objeto que está muy bien para que os lo pongáis, ¿vale? En bolsa, vamos a ir aquí abajo. Vale, vale, vale. Y vamos a ver, he puesto este anillo de agilidad, voy a poner este anillo de agilidad. Los anillos de agilidad se pueden conseguir en Villahurto por 1000 tokens en el casino. Es bastante jodido conseguir 1000 tokens, valen 20.000 monedas o jugando un poco a las tragaperras, al limo móvil, al bla, bla, bla. Es un poco asqueroso, pero bueno. Yo recomiendo tener por lo menos uno, ¿vale? Para hacer con este anillo y este pañuelo, ¿vale? Que es muy fácil, los pañuelos se pueden conseguir al principio del juego, si no lo habéis vendido, de sword o se pueden conseguir en el muñe pelegrino, ¿vale? Si habéis ayudado al chico ese de los tres cofres, ¿vale? Vende estos objetos. Pues vamos a ponerlo y nos va a crear un buen, este pañuelo de mercurio, que sube mucho la defensa y 20 puntos la agilidad. Está muy muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a ir ahí, bolsa, pañuelo de mercurio y se lo vamos a poner a sword, que le sube bastante la defensa, como podéis ver. Y también 20 puntos la agilidad que nos sale, ¿vale? Y además de eso, vamos a ir a anillos de agilidad. ¿Anillos de agilidad? Ah, sí, anillos de agilidad. Y 97 puntos. Ponernoslo ya, ¿vale? Y el último anillo se lo ponemos a Yanguz, que tiene muchísima menos agilidad, eso sí. Si tenemos suerte y con otra habilidad que tiene Jessica, podemos verla por aquí en magias, ¿vale? Como veis bajo en conjuros tiene aceleración. La aceleración aumenta la agilidad de todo el equipo, ¿vale? Un montón. Creo que la duplica cada turno. Si podemos hacer dos, es posible que ataquemos una vez extra al medulismo metálico, ¿vale? Así que es súper 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 buena si se queda un par de turnos el limo, porque está prácticamente muerto si se queda la tercera. Nada más. Esta habilidad se consigue poniendo solamente tres puntos en destrezas a bastones, ¿vale? Es muy 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 útil, muy 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 útil. En fin, pues vamos a ello. Ahora vamos al campo de batalla. He estado aquí probándolo un poco antes, ¿vale? Para ver si tenía un poco de suerte y cosas de esas, pero la verdad es que he estado intentándolo y creo que hay un bug en la zona, principal zona, que yo quería luchar. Cosa que me parece acojonante. Pero bueno. El medulismo metálico aparecía y se sometía en el suelo. Es decir, se metía para adentro y había como un glitch que desaparecía y no podía pillarlo. Pero en la zona de arriba, que es incluso mejor que esta, sí que se puede hacer. Así que venimos por aquí, ¿vale? Esquivamos a este señor extraño. Y subiendo por estas escaleras, de caracol, vamos a ir aquí. Esta es la zona que queremos, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿de acuerdo? Está este enemigo de mierda. Vamos a dar vueltas, ¿sí? Como estoy haciendo yo ahora. ¡Eh! Ya he aparecido. Vale. Y aquí aparecen un montón de medulimos. ¿Qué pasa en esta zona? Que además que aparecen muchos, se quedan atorados entre las dos paredes y como es muy estrecho, casi nunca desaparecen. Es decir, casi nunca se nos van a ir. ¿Vale? Vale, pues la historia. Vamos a las tácticas. Recordad cumplir órdenes. Y lo que vamos a hacer es, como os he dicho, asalto relámpago. Si no tenéis asalto relámpago, si que tenéis multienvestida, creo que es incluso mejor multienvestida que asalto, por ejemplo, si tenéis la primera. Que no es asalto relámpago, que es asalto del trono. Pero bueno. Como tenemos, está bastante bien. H asesina, ¿vale? Jessica, como os he dicho, va a hacer aceleración. Y Angelo realmente solo tiene que atacar. Por desgracia, ha oído. Esto puede pasar muchísimas veces, no os preocupéis. Pero como veis, por lo menos podemos observar que aparecen muchísimos de estos enemigos, ¿vale? Y la historia es hacer esto todo el rato, ¿vale? Dar vueltas. Y como veis, el juego está hecho de tal manera que aparezcan los enemigos dependiendo de dónde estés mirando, ¿vale? Y por eso es tan fácil conseguir que los enemigos reaparezcan y aparezcan medulimos muy a menudo en esta zona. Y, como os he dicho anteriormente, es difícil que escapen, pero se os pueden escapar. Y es muy fácil a la hora de, por lo menos, avisarlos. Que eso es lo importante. Porque matarlos los vamos a matar sí o sí en cualquier momento. Así que... Eso. Bien. Se ha quedado atacado. Y ahora tenemos un 50% de probabilidades de uno. Que no hemos hecho. Y lo hemos matado. Y nos da 10.000 puntacos de experiencia. Mira, ahora que he subido de experiencia, os voy a decir exactamente cómo funciona. Mira, Maxi Curaciona cura toda la vida con 6 de PM. Si mal no recuerdo, está muy bien. Os voy a decir más o menos los puntos de destreza que recomiendo, ¿vale? Recomiendo mucho subir a estas tres, las que queráis, ¿vale? Porque las tres habilidades de arma están muy bien. Sin armas, recomendaría, ¿de acuerdo? Que subierais 11 puntos hasta Superprotección. Porque Superprotección es una habilidad que si te proteges, en vez de defenderse, como una habilidad pasiva de defensa en una batalla, Superprotección, en vez de quitarte un 50% del daño con defensa, te quita un 90, que es una puta barbaridad. Solo te sacan un 10% del daño total. Pero eso ya lo subiremos al final del juego, ¿vale? Porque por ahora Superprotección nos hace falta, ¿vale? Y el resto de valor, que valor es Goth, ¿vale? Recomiendo subir valor sí o sí. Creo que es la mejor habilidad del héroe. Muy bien, y Yangoos, estamos subiendo a garrotes porque estamos haciendo el juego a garrotes, ¿vale? Y quiero subirme hasta 22 puntos, si mal recuerdo, para tener Oz Ladrona, ¿vale? Con Yangoos. Para utilizarla y robar a objetos que están muy muy bien en este juego, ¿vale? Aislamiento, perfecto. Aislamiento defiende de ataques de aliento. Y látigos ya en el 43 creo que es suficiente porque al 68 sí que me sube 10 puntos de daño. Pero 10 puntos de daño por 25 puntos de destreza es una barbaridad. Y el resto de habilidades son basura, va de acuerdo con látigos con Jessica. Así que voy a parar aquí. Y lo que sí que estoy subiendo es a sin armas, a dope, porque quiero la habilidad en 52 puntos de mayor probabilidad de esquiva, que está muy bien, y también a la explosión mágica, que es inmensa. La necesitamos sí o sí. ¡Uy, Yangoos no ha subido! ¡Fuck! Muy bien. Y a partir de ahora, a nivel 25, 26, ya escaparán todos los enemigos si os ven, ¿vale? Pero la historia de hacer esto todo el rato, ¿vale? Hacer esto, voltecitas, voltecitas, voltecitas. Y eso, subir hasta el 30, 20 y pico, 30, ¿vale? Yo voy a subir solamente hasta el 28, 29 aproximadamente, porque como me gusta mucho luchar y quiero conseguir todos los enemigos para que me den un objeto definitivo, verdadero, pues la verdad es que prefiero luchar un poco, ¿vale? Es un poco coñazo, pero os digo que esta es la mejor manera. ¿Este señor se puede apartar de una vez, tío? El moranco este de los cojones. Vale, nada. Y eso, os voy a mostrar una vez más lo fácil que es conseguir estos enemigos jopetas. Vale, creo que ya se va el tonto este, sí. Y ahora me aparece el zarzamán este. ¡Cago en Dios! Vale, la historia es que creo que aquí, esta es la zona perfecta. ¡Sweep! El tercer muro, ¿vale? El tercer... La tercera zona bajo estas... Eh, bajo estas zarzas, ¿vale? Porque así estáis... ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! Estáis entre medias de los dos enemigos y podéis cogerlos fácilmente, ¿vale? Pues ya sabéis. ¡Ah! ¡Dum! Eh... Relámpago. Asesina. Conjuro, aceleración y atacar mismo, ¿vale? ¡Huye! Mala suerte. Pero no pasa nada, no pasa nada. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a posicionarnos de nuevo en este sitio, ¿vale? Bajo las zarzas. Y a dar vueltas. Y ya está. Simplemente de eso, ¿vale? Voy a hacer uno más para enseñar que más o menos es muy fácil. Y bueno, si habéis hecho lo de las afotos y todo eso y tenéis un objeto para duplicar experiencia, lo podéis utilizar aquí, si queréis. Si no queréis estar tanto tiempo aquí porque, bueno, lo podéis aguardar para el final del juego, pero tampoco es que sea muy útil al final del juego, ¿vale? Es igual. Es igual de útil, pero... Bueno, haciendo esto realmente, es que en 15-20 minutos estaréis al 30 fácilmente. Ya que en un minuto os va a aparecer y esto era lo peor del juego base, pero lo peor en diferencia. A ver, en fin. Abilidades. Vamos a ver aceleración. Y huyo otra vez. ¡Cago en la puta, tío! ¡No! Vale. Pero la historia es que, como veis, funciona, ¿vale? Y eso es lo único que hace falta saber. Que funciona. Dando vueltecitas. Se puede hacer una vuelta mucho más rápida, pero la verdad es un poco asquerosa. Ya que nos pueden aparecer monstruos muchísimo más cerca. Es un poco sobra polla. Esta está bastante bien. ¡Bip! Y como veis, es que es uno cada 30-40 segundos. Esa es la hostia. ¡Maldito señor, que no puedes! Bueno, mal que no desaparece nada, nada. Esa es la putada. Sería la putada más verdadera. Vale. Salto. Abilidad asesina. Vamos a hacer una aceleración. Se ha quedado. Vamos a ver si hay suerte. ¡Qué rico! ¡Qué rico, pa! Muy bien. Y ya está. Una más. Una más, ¿vale? ¿What the...? ¿No ha subido el héroe? ¿What the fuck? Yanguil está rotísimo. Vale, garrotes y guadañas. Es bastante fácil. ¡Oh! Gracias. Mira, ha subido Angelo. Y así os enseño más o menos cómo lo tengo subido. ¿Vale? Vale. Y me he subido bastones. ¿De acuerdo? Quiero aprender Exterminio. Que lo voy a aprender ahora mismo. Que es una habilidad que utiliza la habilidad de muerte a todos los enemigos del sitio. Es espectacular. Espectacular. Porque hacer que las batallas por el mundo y todo eso sean literalmente una pasadita. Y después, al 65 aprende doble potencia. Que es increíble tener doble potencia con dos de nuestros aliados. ¿Vale? Y a partir de ahí, subiré a Arcos. ¿Vale? Sin armas, me he subido 21 puntos por la mayor probabilidad de esquiva. ¿Vale? Que está muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Y seguramente, como pero es muy difícil llegar a Super Protección con 68. Pero eso yo creo que no. Contenerlo con el héroe seguramente y con Yanguus. Que creo que lo aprenden muy pronto. Es suficiente. Y el resto lo pondré a Arcos. ¿Vale? Porque estamos yendo a Arcos. Muy bien. Gran Mago. Extermino. Es la hostia. Es una habilidad de muerte. Buenísima. Pues hasta aquí, amigos. Espero que os haya gustado este capítulo. A la like, favoritos, suscribiros. Y espero que subéis muchísimos niveles. Hasta la próxima.